Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse. Acaba de quebrarse. Acaba de encontrarte. Tú mi alfarero. Tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero. Tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? ¡Acaso no puedes lograrlo! CC por Antarctica Films Argentina